Tómame ahora Ahora que calza mi planta ligera La sandalia viva de la primavera Ahora que en mis labios repica la risa Como una campana sacudida a prisa Después yo sé que ya nada de eso más tarde tendré Que entonces inútil será tu deseo Como ofrenda puesta sobre un mausoleo Tómame ahora que aún es temprano Y que tengo rica de nardos la mano Hoy no más tarde antes que anochezca Y se vuelva mustia la corola fresca Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves Que la enredadera crecerá ciprés Hoy no mañana o amante no ves Que la enredadera crecerá ciprés Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves Hoy no mañana o amante no ves